DEMENCIA TEMPORAL 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 un nivel de fuego muy 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 grande ya se detectaron quiero decir el número exacto para no decir cualquier cosa más de 25.000 focos de incendio yo mandé una foto de la NASA eso es una foto de la NASA los puntos rojos son los focos de incendio y son un montón y se están perdiendo muchos humedales que es una palabra que está muy en boca ahora y que está bueno saber que es que un humedal lo investigué, es una zona de tierra que es plana pero que la superficie se inunda de manera permanente o intermitente que es normal eso que lo que hace es como de alguna forma filtrar agua y además es un gran ecosistema y además es un hábitat para un montón de seres vivos y animales que se están muriendo chicos lo que me parece terrible de todo esto y que abro no quiero bajar línea para nada y si bien esto es causa de sequías y un caos climático que se viene acumulando hace tiempo también hay otra razón y también hay parte de esos focos que son intencionados y que son una práctica habitual hace un montón de años y que se hace para la expansión del monocultivo de soja o sea todo es un tema de la soja es un tema de la soja y la ganadería que son los factores que están empujando a expandir aún más las fronteras agropecuarias y es la mayor causa de pérdida de bosque y es un poco también tiene que ver con el nivel de demanda de carne que hay y que esto está costando al medio ambiente y que un poco somos responsables y que un poco creo que tenemos que rever algunas cosas se necesitan mucha mucha soja para alimentar a los animales de ganaderías y el 90% de las sojas se destina a eso hay que por eso quieren limpiar los bosques además de que también hay algunos intereses inmobiliarios entonces lo que se está empujando y lo que hay que hacer más allá de cada uno rever los hábitos que tenemos intentar reconstruirnos de ese lado que no es fácil pero se está pidiendo esta ley de humedales que son políticas de mitigación y adaptación al cambio climático y de reparación también económica a las comunidades afectadas ahora en Córdoba hay 150 personas que están evacuadas porque se está prendiendo fuego el espacio donde viven y los efectos van a ser devastadores lo que está pasando en Córdoba es muy fuerte ya hay 14.000 hectáreas arrasadas es un montón y ayer hablé yo tengo familia en Villa Allende que está a 40 kilómetros de la capital de Córdoba pero que está cerca de algunas sierras también y me mandaron una foto desde la casa unos primos míos que la voy a randear perdón no la mandé al grupo para la gente que nos está viendo en Twitch que es apocalíptico lo que se ve o sea es directamente el fuego acechando con todo y lo que dicen es que los bomberos no dan abasto o sea que no va a frenar no es algo que vayan a frenar los bomberos sino que se necesita que llueva urgentemente porque no va a parar ¿va a llover hoy? no sé si va a llover acá o allá más allá de que llueva o no creo que tiene que empezar a haber una a ir gente presa respuesta más a ir gente presa y una respuesta y tiene que haber políticas del Estado inclinadas al medio ambiente porque es grave es grave en serio chicos es yo no sé yo flasheaba siempre que el calentamiento global y las consecuencias de eso las íbamos a ver en un montón de años cuando yo sea viejo y bla y son cosas que están pasando ahora y acá ni en Amazonas ni en California en California también están unos incendios que son tremendos y que tienen mucha mucha repercusión mediática en los medios pero hay que empezar a ver lo que pasa aquí nomás en Córdoba que es terrible y en el Delta totalmente esa foto que mandaste la de tu familia mi familia no boludo viven ahí y ven eso ven eso ven eso ven eso y están con un humo espantoso que aparte te hace mierda te re intoxica las vías respiratorias lo que debe ser sí 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 y eso que ellos están ahí están relativamente lejos hay gente que vive mucho más cerca de eso nada es terrible es terrible no sé siento que está bueno que nada contar esto yo no soy experto en medio ambiente ni en nada solo vi esto me llamó la atención y dije a ver qué está pasando y creo que está bueno no sé visibilizar lo que la gente busque que lea romper las bolas compartir en Instagram ahí vemos la foto también son temas que te exceden tanto como de repente no sé qué hay que hacer para que alguien haga algo hay que ir a tocarle la puerta a la casa de olivos o sea es mucha impotencia porque son temas que no no sé no sé qué se hace acá tengo la noticia de las tormentas que vos mencionabas ahí linkeo con lo que decías pero para porque es justamente un tema vital vital literalmente vital cito fuente el bueno diario de la voz justamente incendios en Córdoba combaten dos frentes y se esperan tormentas fuertes durante la noche bomberos trabajaron toda la noche para combatir los focos en punilla o sea que estamos a la espera de que en esta velada tormentas fuertes o sea la naturaleza en sí ayude a los bomberos se complementa el esfuerzo del equipo de bomberos para poder aplacar este incendio bueno apocalíptico lo dijo lo dijo Juli y por otro lado esto que mencionaba Juan esto que se extiende por el delta esto que se extiende también hay fortísimas denuncias en lo que es Santa Fe y lo que es Entre Ríos por esta acá tengo un texto que dice el origen del fuego está enmarcado en acuerdos y negocios ilegales entre las autoridades locales y las industrias inmobiliarias maniobras denunciadas por los consejos vecinales ya que no contemplan un aprovechamiento sostenible del ecosistema ni prioriza la salud pública de los habitantes necesitamos mayores recursos estatales dedicados a prevenir y apagar estos incendios y que se respeten normativas vigentes como la ley de presupuestos mínimos para el control de actividades de quema esto lo dicen desde Santa Catalina La Ferrere ciudad de Isla Verde en el área metropolitana de Gran Buenos Aires esto nada traje esto para estar alerta para estar atentos porque también vemos un montón de cosas recontra fuertes todos los días en Instagram porque cuando no es esto hay una violación y cuando no hay una violación se muere un millón de gente por COVID y cuando no se muere un millón de gente digo estamos bombardeados por noticias recontra dolorosas y perturbantes pero esto me parece que es importante que que se sepa y informarse un poco y no sé bueno lean y hay que repensar algunas cosas no sé yo estuve repensando un montón totalmente mis consumos y hábitos que no no hacen del todo bien absolutamente es muy incluso esto que lo vamos a difundir también por mismo por las redes de la radio es imprescindible porque vos tenés un micrófono enfrente y es una responsabilidad de no solamente informar que importa como es el COVID o como es quizás las secciones más relajadas o más lúdicas pero esto también es parte del programa encontrar información de algo que que no está visibilizado y que requiere una respuesta estatal urgente urgente desde la provincia así desde Nación urgente urgente porque francamente ni hablar las vidas a vidas humanas por supuesto la gente que está en riesgo por supuesto sus viviendas sus vidas ha complementado a eso el ecosistema nuestra naturaleza es escalofriante la mancha roja que aquí la foto de la NASA no 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 la cantidad de animales muertos la fauna el ecosistema es un desastre la fauna hay una foto que mandé que está el cartel de los terrones los terrones es un lugar precioso un fenómeno de montañas a unos kilómetros de la cumbre se está prendiendo fuego es terrible es terrible es un año muy tremendo pero espero que esto no sé nos abra un poco la cabeza y qué sé yo hay algo que dijiste vos que está muy bueno si querés como para como para concluir porque es algo que nos interpela a todos que es esto de el alimento sojero al ganado que después comemos y está bueno dijiste no quiero bajar línea porque es entendible porque ayer o anteayer o mañana hubo y cuando fuere comimos carne somos consumidores en mayor o menor medida pero que nos alienta a pensar en un futuro próximo y va a tener que ser próximo porque realmente la situación lo amerita todo lo que es la política de la alimentación alternativa no podemos comer a costa del ecosistema que nos rodea ¿verdad? no 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 lamentablemente vamos a tener que cambiar algunas cuestiones o o exigir que se cambie la manera de alimentar a esos animales para la gente que no sé que está muy acostumbrada pero pero bueno sí es terrible porque básicamente nosotros también somos responsables en cierto punto sí 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 Juan es súper completo no sé si querías agregar algo más muy completo el informe realmente el informe que preparaste para concientizar y para informar sobre lo que sucede en el interior de nuestro país en nuestro país no es que es interior de nuestro país porque estamos todos comprometidos por esto como especie incluso y como parte de este mundo ¿algo más que querías agregar? no una respuesta no sé si alguien nos está escuchando que el Estado haga algo que se actúe la Cámara de Diputados que aprueben la ley de protección a humedales que se pongan las piras loco porque ya bastante tenemos con el COVID cuidemos un poco el planeta que sé yo totalmente totalmente adherimos plenamente en este si te estás sumando ahora Juan Caboti y aquí en la mesa charlando sobre los incendios forestales en Córdoba en Santa Fe en Entre Ríos en el interior de nuestro país que nos compromete y que nos obliga a una respuesta a la difusión como medio alternativo y que queremos hacerlo además vamos ya estamos en 14.53 vamos a ir con el corte musical y la tanda se viene en Screplac se viene mucho más Demencia Temporal dale bola difundida agitarla porque esto es muy importante mientras tanto Lily Allen el DJ el DJ